Hola que tal, se nos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el anuncio oficial de la siguiente caja grande Judgment Force Esta caja grande sale el día 29 de este mes, eso quiere decir mañana mismo Y vamos a estar haciendo un poco de pack opening de esta caja Así que si no quieres perderte de ese pack opening O por lo menos estar atento exactamente a cuando salga la caja Suscríbete al canal para que te llegue la notificación Por cierto, si alguien está interesado en abrir la caja Y quiere que le abramos en directo Me puede contactar, ya sea mensaje personal por Facebook o mensaje personal por Discord Pero bueno, ahora sí, vámonos a ver lo que es esta nueva caja Que tiene soporte Blue Eyes, precisamente como dice el título y todo eso Y aparte los Light Swarm que ya habíamos visto en filtraciones Lo que sí nos sorprende es que también pusieron el Judgment Dragon Que muchos decían, no, este güey está demasiado poderoso para que lo pongan Aquí lo tenemos Además de eso, tenemos soporte Blue Eyes Además de eso, un poco de soporte plantita Pero bueno, es más como genérico para hacer Syncros Y además de eso, soporte Gishki Además de eso, soporte Necros Que bueno, si se fijan, ya Gishki y Necros son dos soportes rituales Y por eso es que están vendiendo las promos con el pájaro sónico y el Zenyu Pero bueno, vamos a ver todas las cartas Primero vamos a ver las URs y SRs Y luego vamos a ver las Rs y Ns de los arquetipos Principalmente los nuevos Primera carta, la carta insignia de la caja Blue Eyes Spirit Dragon Necesita un cantante y uno más monstruos Blue Eyes Que no sean cantantes Eso quiere decir, un Blue Eyes más un cantante que sea de nivel 1 Y listo Pero bueno, ¿qué hace esta cosa? Ningún jugador puede convocar de modo especial Dos o más monstruos al mismo tiempo ¡Oh! Espera, ¿esto? Corríjame en los comentarios si me equivoco ¿Pero esto le pega a Dark Magician? Ya que convoca dos monstruos con la navegación del mago Según yo no, porque las invocaciones no son simultáneas Primero convoca de la mano y luego convoca desde el deck Entonces, según lo que tengo entendido por esta carta Debe ser simultáneo, entonces se me hace que no Pero bueno, en todas maneras ustedes corregirme en los comentarios Díganme si el Blue Eyes Spirit si le pega a la navegación de esta forma O no, no le pega Y lo dice una vez por turno, durante el turno con el jugador Cuando es activado un efecto de carta en el cementerio Niega esa activación ¡Oh! Eso está bueno De hecho, esta sí le pega a la navegación en el cementerio Y le pega a muchos decks Porque hoy en día muchos decks usan cartas del cementerio De hecho, prácticamente los únicos decks que casi no usaban cartas del cementerio Y que estaban en el meta eran los Dark Lords Y digo que él sí las usa, pero en realidad activan los efectos en el campo Así que ahora que ya no van a estar Pues bueno, este hoy le puede pegar muy bien a varios decks Así que hasta el momento, muy buena carta Y además dice Durante el turno cualquier jugador puede sacrificar este monstruo de sincronía Convoca de modo especial un monstruo dragón de luz De sincronía desde tu extra deck en posición de defensa Excepto este mismo wey Pero es destruida durante la end phase Ok, supongo que esto es para la sure Ya que según yo la sure cuando es invocado No puede ser destruido todos los monstruos dragones Incluido a él mismo durante el turno en que es invocado Así que supongo que es eso Corríjeme otra vez en los comentarios Porque no me acuerdo exactamente el efecto de la sure Pero sí, muy buena Muy buen monstruo, sinceramente Luego tenemos a Michael Michael Jackson Justamente el que habíamos dicho que también tenía que venir Junto con esta caja Un cantante y uno o más monstruos de luz Que no sean cantante Una vez por turno Paga mil puntos de vida Selecciona una carta en el campo Y destiérrala Un destierro por turno Muy buena Además que el pago te puede servir Para activar habilidades Entonces, muy bien Cuando esta carta es destruida Puedes seleccionar cualquier cantidad de light swarm En tu cementerio Barájalos al deck Y gana 300 por cada carta regresada Una vez por turno Durante la end phase Envía las 3 cartas del tope de tu deck Al cementerio Muy buena carta también Luego tenemos Ebe Gishki Soul Ogre 2800 de ataque 245678 Puedes convocar esta carta por ritual Usando cualquier carta de Gishki De ritual Una vez por turno Puedes descartar un monstruo Gishki Para seleccionar una carta boca arriba Contra tu oponente Barájalo al deck Mucho mejor que enviarla al cementerio Desterrarla Barajarla al deck Creo que es lo más poderoso que puedes hacer Lo único malo es que selecciona Pero bueno Está bien la verdad Y creo que los Gishki También se aprovechan del cementerio O pueden hacer rituales del cementerio No me acuerdo muy bien Pero bueno Ahorita vamos a ver más cartas Luego tenemos Maiden with eyes of blue Perdón Justamente una carta Que hace tiempo me estuvieron preguntando Oye ya está esta carta Y decíamos No todavía no está Pero ahora si ya la tenemos Me imagino que es de las más poderosas Es cantante nivel 1 precisamente Dice Cuando esta carta Es seleccionada para un ataque Puedes negar el ataque Si lo haces Cambia la posición de batalla De esta carta Luego Convoca de modo especial Un dragón blanco Desde la mano Deck o cementerio Ok Muy parecido a lo que hace La valla De las magas frutales Y también dice Durante el turno Con el jugador Cuando una carta O efecto Es activado Que seleccione a esta carta Puedes convocar de modo especial Un dragón blanco Desde la mano Deck o cementerio Es decir Exactamente lo que hace valla Solamente puedes usar Un efecto de esta carta Una vez por turno Y solamente Una vez por turno De ese efecto Igualito a la valla Nada más que la diferencia Es que valla Solamente es desde el deck Y esta es desde deck Mano o cementerio Muy bien Porque a veces Se nos traban Los blue eyes En la mano Entonces está perfecto Que nos ayude A invocarlas Muy buena carta Muy importante Para todas las personas Que quieran hacer blue eyes Esta carta es esencial Lo único malo Porque yo uso mucho El deck de las magas frutales Es deck de mecos medievales Los mecos medievales En el momento que te ataquen No puedes activar El efecto Por lo tanto Eso de que Si es seleccionado Por un ataque Puedes activarlo No puedes No puedes activar nada Así que Boom 3000 de daño A la cara Así que tengan cuidado Con eso Nada más Luego tenemos El dragón del juicio No puede ser invocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado En modo especial Desde la mano Teniendo 4 o más Monstruos lightzone Con nombres diferentes En el cementerio No puede ser invocado De modo especial De todas maneras Pensé que eran 5 Pero con 4 Ya no es tan difícil Y lo dice Puedes pagar 1000 puntos de vida Destruye todas las cartas En el campo Excepto esta Una vez por turno Durante la end phase Envía las 4 cartas Del tope de tu deck Al cementerio Muy Muy buena Carta Y lo mejor de todo Es que vienen Todas las demás cartas Tenemos a Raiden Tenemos la carta mágica Que también envía Al cementerio Y tenemos La otra carta mágica Que también envía Al cementerio La carta R Entonces Con esas 3 cartas Puedes crear tu cementerio Rápidamente En un solo turno Tratar de sacar A este güey Y listo Hacer Otecas bonitos Se me hace También que por esto Es que limitaron El pasto Es más meme Para no tener Tanto poder Con este deck Ya que ahora si Va a ser un deck Que si va a poder usar Bien del pasto Que aunque no sacara el pasto Podía hacer algo Pero que si lo sacaba Y sacaba también Al judgment Destrozaba Por cierto Hablé de la banlist El día de mañana Pues si quieren ver Mi opinión Ya saben Espérense mañana Luego tenemos Gladiator Bis Vespacius El Vespajito Justamente cuando salieron La estructura De los gladiadores Muchos me estaban diciendo Tiene que salir esta carta Para que puedan hacer algo Pues aquí la tienen Nada más necesitamos La carta de fusión No estoy muy seguro Si está Ahorita la vamos a ver Yo supongo que si Si están poniendo a este güey Y este güey dice Al principio Del damage step Si un monstruo gladiador Batalla Con un monstruo Puedes convocar Esta carta de modo especial Desde la mano Eso quiere decir No es un brick Aunque sea de sacrificio Si ya tienes Otro gladiador en el campo Puedes invocarlo En el momento que batalla Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Mientras controles Esta carta Que fue invocada De modo especial Por un monstruo Para este gladiador Todos los monstruos Ganan 500 puntos de ataque Ok Aquí nada más Corríjame Creo que lo pregunté También en el directo Donde estuvimos Discutiendo de esto Pero de todas formas Lo puedo preguntar También para que esté Dentro de los comentarios Si se invoca Por su propio efecto Es un efecto De bestia gladiadora Entonces Si ganan los 500 puntos De ataque De todas maneras O solamente es Si es otro Monstruo gladiador O sea que no sea El mismo efecto De él Y bueno Luego dice Al final De la battle phase Esta carta batalló Puedes barajarla al deck Y como carta muy especial Otro monstruo Bestia gladiadora Excepto este mismo Entonces si Nada más es como Un monstruo poderoso Básicamente Esto podría sustituir Al acuari Ya que ahora se convierte En el monstruo más poderoso Lo único malo es que Pues si tienes que tener Otro monstruo Para poderlo usar Y efectivamente Si está su fusión Necesitas dos monstruos De la gladiadora Más el Vespaius En el campo Para poder hacerlo Debe ser convocado De modo especial Desde el extra deck Barajando al deck Todas las cartas Descritas arriba No necesitas Proliminación Una vez por turno Cuando un oponente Active el efecto De un monstruo Es un efecto rápido Puedes negar la activación Y si lo haces Destrúyelo Tú eliges El objetivo De ataques De todos los ataques De tu oponente Al final De la battle phase Esta carta batalla Puedes regresarla al deck Al extra deck Perdón Y convocar de modo especial Un Vespaius De la gladiadora Digo Lo único negativo Es que nada más Convocas a uno Generalmente Siempre convocan a dos Pero bueno De todas maneras Este güey no lo quiere regresar La verdad es que es muy bueno Niega efectos De monstruos Una vez por turno Eso está perfecto O sea No necesitas la cadena Para negar efectos De monstruos Ya tienes a este güey Este güey Es súper poderoso Me imagino Que no lo pusieron a él Como una UR Por si necesitan limitarlo Y bueno Justamente cuando estábamos Hablando de ellos Mencioné que No necesitábamos A la fusión Del acuari El UR Que precisamente Es el único Que no venía dentro De la estructura Si es que teníamos A este güey Y precisamente Nos lo están dando Así que Ya no necesitan Nada más Más que esta caja Más la estructura Para poder hacer Un buen deck De gladiador Ojo No quiere decir Que va a ser competitivo Porque aún así Necesitas Un montón De cartas Staples Para que sobrevivan Los gladiadores Pequeños Al principio Pero bueno Sigamos Además de esto Viene soporte Draco Unidad Justamente Dije que En esta caja Posiblemente Iba a venir El campo Para darle soporte A los Draco Unidad A la EX Que casi no estaba vendiendo Más A las estructuras De dragones De dragones Especialmente Al Blue Eyes Y en lugar De hacer eso Konami dijo Sabes que Como ya no quiero Que haya más decks Que usen Tanto del cementerio Te voy a dar mejor Soporte de la comunidad Y soporte De Blue Eyes Por separado Esa es mi teoría Porque justamente Las dos decks Que iban a darle Soporte Con una sola carta Hay soporte aquí Pero bueno Que hace este güey Básicamente Hace lo mismo Que el Phalanx El dragoncito amarillo Que viene en la estructura Que se desequipa Por si solo Pero este Puede Ver su nivel Tratado Como 4 O también como 2 Como su nivel original Entonces te da Más oportunidad De hacer Otros Syncros Esto Va a ser Bueno al deck De la comunidad No lo creo Si el deck Ahorita no es Bueno Ojo Hace falta que pegue La bandis Y que Veamos como se Se mueve De todas maneras Si el deck Ahorita no es bueno Este güey Solamente va a sustituir Al Phalanx O bueno Vamos a tener más copias De Phalanx Básicamente Menos que vengan Más cosas de la comunidad Es que podrían O no hacer algo Luego tenemos Glow Up Pope Y si esta carta Está en su cementerio Puedes enviar La carta del tope De tu deck Al cementerio Y si lo haces Convoca esta carta De modo especial Solamente puedo usar Este efecto Una vez por Duelo Ok vale Muy buena Para hacer sincronías Nivel 1 Básicamente me recuerda A la plaga Pero nada Es que tipo Planta Luego tenemos A Kaiser Force Rider 1900 ataque 5 estrellas Dice Si no controlas monstruos Puedes convoca Esta carta De modo especial Desde la mano Si esta carta Destruye a un monstruo En batalla Esta carta Gana 500 de ataque Si esta carta Es destruida en batalla El monstruo Que lo destruye Pierde 500 de ataque Vale Básicamente Speeddown Esta carta Será bueno En los decks de autoduelos Espero que me salga Prismática De otra manera No hay mucho uso Luego nos vamos A las SRs Luna Light Sabre Dance Necesitas Dos Digo tres Luna Light Monster Tienes que ser invocada Por fusión Ganas 200 de ataque Por cada monstruo Bestia guerrera Que estén desterrados O en tu cementerio Ok Me imagino que todos Los Luna Light Son bestias guerreras Así que Mínimo vas a tener Los tres que usaste Mínimo vas a tener 600 extra Así que Mínimo tendrá 3600 de ataque Eso ya lo hace Un buen beater Y dice Tu oponente No puede seleccionar Esta carta Con efectos de cartas Ok Ya lo hace Mucho mejor aún Durante tu main phase Excepto El turno en que Esta carta Es enviada al cementerio Puedes desterrar Esta carta Desde el cementerio Luego selecciona Un monstruo de fusión Que controles Este gana 3000 de ataque Hasta el final De este turno Wow Básicamente le pasa Todo su ataque Solamente puedo usar Este efecto De Lunar El Lancer Una vez por turno Wow Está Está bueno Para un deck Peter Yo creo que Este deck Me puede interesar a mi Ya que me encantan Los decks Beatdown Luego tenemos El sabio De los ojos azules Otro cantante Nivel 1 Para los blue eyes Dice Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes añadir A tu mano Un monstruo De luz Que sea cantante Desde tu deck A tu mano Excepto Este mismo Puedes descartar Esta carta Selecciona Un monstruo De efecto Que controles Envíalo Al cementerio Y si lo haces Convoca De modo especial Un monstruo Blue eyes Desde tu deck Solamente puedo usar Este efecto Una vez por turno Ok El primer efecto Pues nada más es como Un buscador Pero la verdad No está tan interesante Podrías juntarlo Con las piedras Pero tendrías que Ver otra manera De tirarlas Al cementerio También Entonces pues Me Pero el segundo efecto Está muy bueno Envíalo al cementerio Quitas otro monstruo De efecto Puedes sacar A un blue eyes De hecho La La maiden Puede ser con cualquier efecto Tiene que ser efecto Del oponente No dice que tenga que ser Efecto del oponente Así que puedes Seleccionarla A ella precisamente Para sacar otro blue eyes Orale Entonces hacen muy buen combo Estos dos Vale vale Muy bien Luego tenemos Al raiden precisamente Cuando saqué el video De filtraciones No había dado cuenta Que era cantante Y por eso pensaba Que no era tan bueno Pero ya una vez Que es cantante Ya implicaba Que también iba a venir Un sincro Que es precisamente El que ya vimos Y aparte Lo que mencioné Al menos Que necesitábamos Otra carta Para hacer cementerio Este wey Iba a ser muy bueno Pero como si tenemos El dragón del juicio Si queremos hacer cementerio Este wey Se vuelve Aún más bueno Así que Un monstruo Super importante Para el deck De los Light Swarm Luego tenemos Luna Light Yellow Marte 4 estrellas 2000 de defensa 800 de ataque Si esta carta Está en tu mano O cementerio Puedes seleccionar Una carta Luna Light Que controles Excepto Este mismo wey Regresalo a la mano Y si lo haces Convoca de modo especial Esta carta En posición de defensa Pero Destiérrala Una vez que deje el campo Si esta carta Es enviada Al cementerio Por un efecto De carta Puedes añadir Una carta de magia Trampa Luna Light Desde tu deck A tu mano Solamente puedo usar Cada efecto Una vez por turno Ok vale Me imagino que debe haber Alguna carta Para enviarlos Al cementerio Porque Si no pues Tendrías que esperar A ver como se envía Al cementerio Entonces si Y como no especifica Que sea de tu oponente El efecto Los puedes enviar A tu al cementerio Luego tenemos Gireshki Shadow 4 estrellas 1000 de ataque 1000 de defensa Dice Convocas Por medio de ritual Exactamente Un monstruo ritual De agua Con un efecto Que requiera Usar monstruos Esta carta Puede ser usada Como El requerimiento Entero Osea Puedes hacer cualquier Gireshki Nada mas con este Wey Puedes descartar Esta carta Añade Una carta ritual De magia Gireshki Desde tu deck A tu mano Muy buena Y según yo También las cartas rituales De Gireshki Se reciclan Entonces Este es tu buscador Así que Ya no vas a necesitar Tener tantas copias De las cartas De rituales Y ya con los que te sobran De este wey Haces los rituales Entonces Muy muy bueno Muy importante Para el de los Gireshki Para los que se quieran Amar en Gireshki Este wey Se va a usar a 3 Luego tenemos Orcus El arpa del horror Me dijeron que esta carta Estaba limitada En el TCG Ojo No significa que va a ser Tan poderosa en Duelings Depende De lo que tengamos Hoy en día En el juego Y también Para los que digan Ah bueno Pues que para futuro Va a ser muy buena Recuerden que Para ese futuro Podría ser que llegara Un Orcus Arpa del horror 2.0 Y pues ya Para que invertiste En esta carta Si no se usó De todas maneras La caja es muy buena Así que yo se que muchos Invertirán en ella Pero Nada mas un ejemplo Para los jugadores del TCG Del por que Si en el momento No es buena Por que no invertir en ella Y bueno Ahora si Vamos a leerla Porque aun ni siquiera Se si es buena o no Dice Puedes desterrar Esta carta Desde tu cementerio Convoca de modo especial Un monstruo Orcus Desde el deck Ok Eso ya lo hace bueno Excepto este mismo wey También No puedes hacer invocaciones especiales Por el resto de turno Excepto monstruos de oscuridad Supongo que todos los orcus Son de oscuridad Si queda igual Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Si es buena Por el hecho de que Te invoca a cualquier monstruo Orcus Desde el deck Ahora Dependerá mucho De que otros orcus Estén dentro de la caja Para saber Si se hace algo usable De todas maneras Al ser Prácticamente un buscador Digo Lo malo es que tiene que estar En el cementerio Pero Al ser prácticamente un buscador Va a ser una carta Muy importante Para el deck Esperemos que si tengan formas De tirarlo al cementerio Luego nos vamos A la carga De la caballería Dice Envía las tres cartas Del tope del deck Al cementerio Añade un monstruo Light Swarm Desde tu deck a la mano Vale Muy buena Te crea cementerio Precisamente Para tu dragón del juicio Y además te agrega otro monstruo Entonces ya con esto Puedes agregar precisamente Al Raiden Y con Raiden Tener aún más cartas O si quieres Invocar Sacar a Laila Y si sacaste un monstruo Como Raiden Al cementerio Puedes invocarlo Y hacer tu zinc Luego tenemos Necros Kaleidoscope Carta ritual Para los necros Según yo este deck Es muy amado Por mucha gente Dependerá mucho De que cartas nos pongan No sé si esta es Tu única carta ritual O puede haber Otras cartas rituales Pero bueno Dice Esa carta puede ser usada Para convocar por medio De ritual a cualquier Número de monstruos Necros Espera Puedes invocar a más de uno What? Sacrifica un monstruo En tu mano O campo O envía un monstruo Desde el extra deck Al cementerio También después de eso Invoca por ritual Cualquier número De monstruos Necros Cuyos niveles Totales Sean exactamente El nivel De ese monstruo Solamente puedo usar Este efecto Una vez por turno Si no controlas Monstruos Puedes desterrar Esta carta Y un monstruo Necros Desde tu cementerio Añade una carta Mágica Necros Desde tu deck A tu mano No especifica que no sea esta Así que puedes añadir Otra de estas Wow O sea Los necros Podrían no usar El extra deck Pero poner extra deck Nada más para poder usar Esta cosa Está genial Y lo mejor de todo Es que pueden convocar A varios De un jalón Me imagino que por eso Está el dragón El blue eyes Para que en el momento Que hagas esto Sea como que Ah como que a tres monos Pues no perro No puedes Porque tengo mi blue eyes Nada más puedes convocar A uno solo Entonces vale vale Esto si hace simultáneamente Varias invocaciones Y por el precio De un solo sacrificio Entonces muy bien Luego tenemos Greatly Impact Carta continua Y son aliens Espera Esta es la caja de los aliens 2.0 De hecho Esta caja me recuerda Muchísimo a Avis Encounters Porque Avis Encounters Cuando salió Rompió todo Era la primera caja Que se veía Que la pensaron Muy bien Y Esa única caja Salieron Todos los decks metas De ese momento Entonces digo Tal vez ahorita No vaya a ser Tanto así Pero si veo muy fuerte Esta caja Desde ahorita lo digo Greatly Impact Dice Puedes seleccionar Otra carta Griddle Que controles Y una carta Que tu oponente controle Destruyelas Durante la end phase Puedes añadir Una carta Griddle Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Un efecto Por turno Por turno Y solamente una vez Ese turno Eso quiere decir Que no puedes destruir Y añadir a tu mano El mismo turn O haces una O haces la otra Ok Creo que si va a ser importante Porque es un buscador No se si tengan otros buscadores Mejor Pero si no tienen otros buscadores Esta va a ser La más importante Para poder buscar Luego tenemos Gladiator Beast Charge Selecciona cartas Boca arriba Hasta el numero De monstruos Gladiadores Que controles Con diferentes nombres Destruyenlas Muy buena carta Pero un poco lenta Siendo que con el Gizarus Pues ya Ya tenemos Para destruir Podría usarse Tal vez a una copia Dos copias Es buena Por el hecho De que te puede Proteger a tus monstruos O sea Convocas a un monstruo Y en lugar de tener Cartas como Para disrupción Canary Todas esas cosas Para protegerlos Puedes tener Esta boca abajo La activas Y ya destruyes A un monstruo O oponente El único problema Es que no vas a poder Activar tus efectos De monstruos Es por esa razón Que prefieres Una esclusa Una pared Para que te puedan atacar Cosas que te permitan Hacer jugadas Después con los mismos Gladiadores Pero bueno Ya veremos Si se usa o no Luego tenemos War Legacy Pounds Carta continua De trampa Puedes seleccionar Un monstruo Boca abajo De controles Cámbialo A posición De ataque O defensa Boca arriba Puedes barajar Un monstruo Crawler Desde tu cementerio A tu deck Luego seleccionar Un monstruo Boca arriba De controles Cámbialo A posición De defensa Boca abajo Donde puedes usar Un efecto De esta carta Una vez por turno Y solamente Una vez por turno Ok Eso quiere decir Que o volteas Boca arriba O volteas Boca abajo Está bueno Por el hecho De que es continuo Entonces lo puedes Estar usando A cada rato De ahí en fuera Lo único que se me ocurre Es los subterrors Bueno los subterrors Y los mismos Crawlers Para poder activar El segundo efecto Pero pues Ya tienen la carta De los subterrors Para los subterrors Así que supongo Que nada más Para los crawlers Y bueno Vamos a hablar De los arquetipos Un poquito Primero los subterrors Primero los subterrors Ya que es el primero Que apareció aquí Este bebé Es su único Sincro Lo único malo Es que nada más Tienen dos monstruos En la caja Que son grailers Y ambos Son cantantes Por lo tanto Para hacer a este bebé Vas a necesitar Combinarlo con Otro deck Posiblemente Se usen Con los cristrones Ya que Pues por lo que veo Con esos dos cantantes Se pueden invocar Muy fácilmente Y puede sacar También al Waxar No como se llama El Sincro QR De los cristrones Entonces se me hace Que va por ahí la cosa Los Lunalight Parece ser que Se dedican a hacer Mucho daño Por ejemplo esta Puedo atacar Dos veces A todos los monstruos Y puedo hacer que Una vez no sean destruidos Por lo tanto Si pone un monstruo Es como que Ah si te lo ataco Entonces Pum pum Te ahorras Si tiene una drowning O algo así Es como que No necesito atacar Directamente Para matarte Te puedo matar Atacando nada más A tus monstruos Entonces A mi parecer Este deck Va a estar bueno Con unas buenas Flechas anti hechizo Para que una vez que resuelva Ya no se pueden activar Ciertos de magia y trampa Y ya nada más Sean puros los efectos De monstruos De estos Y ya Luego los necros Tenemos varios diferentes Tenemos este nivel 8 Tenemos este de nivel 5 Nivel 10 Y nivel 7 Lo único malo Y ahorita me dirán En los comentarios Es que dicen Que no puedes usar Monstruos Que sean exactamente Su nivel Eso quiere decir Que lo que tenía pensado De Ah sacrifico nada más Un monstruo Del extra deck Que tenga el mismo nivel Y ya Pues parece ser que no va a ser Tendrías que juntar Dos monstruos Mínimo Pero bueno La mayoría tienen Dos efectos Uno de descarte Y otro más Esta puede destruir Cartas en el campo O si es descartada Puedes impedir Que te destruyan Un monstruo Necros Por batalla Por efecto Este boy puede desterrar Cartas colocadas Por lo tanto Este boy puede limpiar El back row Y esta puede limpiar Monstruos Básicamente Y su efecto de descarte Es que aumenta Miel de ataque De defensa A un monstruo Necros Este es el único Que no sigue Esa química De dos efectos Y este te permite Sacrificar dos monstruos Para robar El mismo número De cartas Que sacrificaste O también La descartas Y destierras Un monstruo Necros En el cementerio Y puedes negar Un ataque De tu oponente Y también Hacer que se termine La bala face Básicamente Eso niega el ataque Y bueno También los Lunalight Tienen la fusión Particular para ellos Que si en caso De que el oponente Tenga monstruos Convocados de monstruos Desde el extra deck Pueden usar también Monstruos ellos Desde su extra deck O desde el deck Que les ahorra Un poco de materiales Y en cuanto Los orcus Y los warleg Así que vienen aquí Tenemos dos cartas Muy buenas para ellos Precisamente Las cartas que necesitan Para enviar al cementerio Los orcus Envía un monstruo orcus O world legacy Desde tu mano O boca arriba Del campo Al cementerio Roba dos cartas Pero no te puedes usar Una vez por turno Esta carta Y la otra es El aim stats Carta continua Dice si tu oponente Invoca de modo normal O especial Excepto durante Damage Step Puedes agarrar Un orcus O un world legacy Monster Desde tu mano O deck Y ya sea Enviarlo al cementerio O desterrarlo O donde puedes usar Una vez Este effect Así que dos cartas Que les van a ser jugadas A los orcus O a los world legacy Y bueno También hay más soporte Para gladiadores Más cartas Enes De los demás arquetipos Que hemos visto Así que hay Muchas Muchas cartas Díganme en los comentarios Si me hizo falta Tocar alguna cosa Importante De alguno De los arquetipos Pero creo que si Las cartas más importantes Son las SR Y las UR Que completan Varios decks Creo que los más poderosos Van a ser Los Blue Eyes Gracias a la Maiden Y también Obviamente El Blue Eyes Spirit Es muy muy poderoso Además de eso Tenemos los Light Swarm Que ahora con El dragón del juicio Y aparte también Con el Michael Jackson Van a ser muy fuertes Ya sea que logre sacar Al dragón del juicio O que con los demás Intente hacer tu sincro Y jugar con él Y bueno Creo que esos son Los dos decks Más poderosos Que considero Si me preguntan Por Dragonity Creo que no van a ser mucho El Elder Beast Habrá que esperar Pero como dije Todas menos van a necesitar Varias cartas De magia trampa De nuevo Díganme en los comentarios ¿Cuál deck Creen que vaya a ser el mejor? ¿O cuáles decks Van a ser memeables Nada más? Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Si el canal se lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Ah después van a tener Lo de la banlist Ahora si Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!